¡Hola bienvenidos a un nuevo video de Simba! En el video de hoy vamos a ver el trailer de Garten of Bambam capítulo 7 Si, se que tenemos menos de 24 horas que salio el Garten of Bambam capítulo 6 Pero bueno, que podemos hacer si los Euphoric Brothers van volando Pues bueno chicos, el dia de hoy vamos a ver el trailer del capítulo 7 de Garten of Bambam También vamos a ver secretos del doctor o el científico Sirquion chicos Que hay dentro de su laboratorio y muchas cosas mas Así que, si quieres ver estos secretos y si quieres escuchar la canción de Garten of Bambam capítulo 6 Pega tu like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena Y comencemos Ok amigos, hace un día, o sea, el mismo día que salió Garten of Bambam 6 ya salió el capítulo 7 No puede ser, está en tendencia número 10 de videos No puedo creerlo Ahora mismo a pegarme mi like Y voy a colocar aquí No puedo esperar más Y ahora vamos a ver este trailer No sé que tenga este trailer, no lo he visto Muchos me dijeron que lo viera Pero quiero reaccionar bien Son 30 segundos, me imagino que no será mucha cosa Ok, vamos a verlo Ok Aquí vemos proteger la pieza del cetro Proteger a la reina Ok, estamos en el laboratorio de Sirquion, ¿no? Este estaba en el laboratorio de Sirquion Uy, uy Veanle las pinzas ¿Qué es eso? Es Sergio, chicos Hola Ay, 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 ay Uy, la movió Movió las pinzas Garten of Bambam 7 ¿Qué? Vean Vean esto Ok, vamos a analizar bien esto Lo primero que vemos aquí es que parece mucho la piel de Bambam, amigos Aquí abajo Y tiene como mucha, mucha batata, ¿no? Mucha, mucha canilla Los músculos aquí en la pierna Ok, vamos a ver un poquito más hacia atrás Porque aquí podemos ver que sus piezas son de metal Pero en un metal un poco oxidado Aquí tiene como unas tijeras Ok, tiene como unas tijeras Y aquí tiene como unas pinzas Que las mueve, amigos O sea, todas estas cosas las mueve ¿Qué hará estas herramientas? Pues no quiero saberlo Creo que en el capítulo 7 vamos a saberlo Y vean, vean, vean Vean como mueve aquí la pieza Vean, vean, vean Aquí la mueve, vean, vean Viene que te agarre la nariz Garden of Bambam capítulo 7 ¡Qué locura todo esto! Ahora nos vamos a Steam Y ya está Garden of Bambam capítulo 7 Fecha de lanzamiento previsto Obviamente para el 2024 Ni crean que va a salir este año Ok Y aquí vamos a ver Todo acerca del juego Vamos a ver qué hay aquí Vamos a traducirlo Y nos dice Explora los niveles ocupados por monstruos del jardín de infantes de Bambam Sobrevive a los temores que se encuentran debajo Ya que ahora estás completamente solo Descubre la verdad detrás del lugar Y encuentre el paradero de su hijo desaparecido Sobrevive a los niveles ocupados por monstruos del jardín de infancia de Bambam Después del evento de Garden of Bambam 6 Te separaron de tus amigos Profundiza ¿Ellos son mis amigos? Profundiza en el misterioso establecimiento Ya que el jardín de infancia de Bambam Ahora está completamente solo Y el futuro depende de ti No más amigos que hacer Te has quedado sin amigos para hacer A partir de ahora solo conocerás nuevos enemigos Que se asegurarán de que nunca te sientas solo En el jardín de infancia de Bambam Hay enemigos que crear en cada rincón Y en cada bolsa ¿Cómo bolsa? Pues aquí también tenemos chicos Una imagen más detallada De lo que vendría siendo Sirgion Chicos Se ve que es pequeño Ok Se ve que es pequeño Pero de verdad Da mucho miedo Vean Aquí están las manos En la otra tiene como un taladro Y aquí tiene como una jeringa Una aguja Uy Dios mío Que miedo Vamos a ir a su laboratorio Ahora mismo Pues aquí vamos a entrar ahora En el laboratorio de Sirgion Ya esto es al final Le hicimos la misión de las paletas De los Lollipop chicos Y ya los personajes que estaban aquí Que me caían muy bien Ya no están Pero bueno Así es mejor Miren aquí hay otra Uy ¿Qué es esto? Hay otra aquí Ah no hay más Vean hay muchas más Pero ¿Para qué son estas Lollipop? No sé Pero bueno Ok Vamos a ver Esto es lo que vemos En el trailer Proteger a la reina Misión fallida Dice Proteger el cetro De la pieza del cetro Eh Signo de interrogación Y aquí Esconder Eh Listo O sea Que quien escondió La pieza del cetro de la reina Pues nada más y nada menos Que Sirgion Ok ¿Qué es esta máquina de aquí? Yo realmente no sé ¿Qué es esta máquina? Ok Vamos a analizarla un poco Vamos a analizar un poco esta máquina Porque yo realmente no sé Ok La ilumine un poco amigos Y realmente parece como una cámara ¿No? Parece como una cámara Pero aquí tiene algo como para Acostar a la gente Ok Vamos a verla por atrás A ver si Vemos algo Algo Que pueda ayudarnos Pues nada No sé qué es esto chicos Parece algo para tomar Radiografía Ok Por acá hay una camilla Y no hay más nada Sino La Lollipop chicos Vemos aquí unos Estantes Vemos aquí otra camilla Vemos este Givani Y yo quiero mostrarles Lo que dice acá Si nos acercamos aquí Que esto al parecer Era Givani Dice Eres observador O sea que Si nosotros leemos esto Es porque somos observadores Somos bien chismosos Y de este lado No dice nada Ahora seguimos investigando Esto es una camilla Algo un poco diferente Aquí vemos otra camilla Y aquí Oh miren Aquí se esconde otra Lollipop Y tiene esto Que nos meten en los oídos El doctor Y esto de aquí No sé qué será No sé para qué es Luego vemos esta máquina Que dice precaución ¿Por qué habrá precaución aquí? No lo sé Y este aparato de acá Que tampoco sé qué es Ok Ahora Vean esto Aquí tenemos A estas pequeñas criaturas Que nos dice Hola gigante Basta Papá nos dijo Que no habláramos con extraños Pero tenemos de niños Ve escuchen Lo primero que notamos Es que estas criaturas Que no tienen brazos Tienen un aspecto medio extraño Parecen unas moscas Hablan como niños Es lo primero que notamos Lo segundo que notamos Es que se parecen un poco a Solfius Y lo tercero Es que ellos nos dicen Que si sabemos nosotros Donde está su papá Que su papá tiene más brazos que yo O sea Yo tengo dos El papá es obviamente Sirgion chicos Y el papá le dice Que no pueden hablar con extraños ¿Por qué? Porque podríamos descubrir Que es este experimento Que está haciendo Y lo extraño Es que tienen días Ellos dicen Estas criaturas Estas pequeñas criaturas Dicen que tienen varios días Sin ver a su padre Y que si lo vemos Le digamos Que vuelva O sea Ellos lo extrañan Lo raro de todo esto Es que vean Aquí tenemos Uno que tiene los ojos De color negro Y este tiene los ojos Como blancos No sé por qué ¿Será que él es ciego? No, no sé Pero de verdad No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué creen ustedes Que sea chicos? Solfius Un mini Solfius Tendrá que ver con el capítulo 5 Quiero que ustedes me dejen saber En los comentarios Porque vean Vean aquí A estas criaturas Si nos vamos a Steam Al capítulo Que van a decir Supuestamente que es el capítulo 5 Se parece un poco A esta criatura Fíjense aquí Y ahora fíjense aquí Ok Se parece bastante Aquí vemos los personajes Todo normal Pero realmente Este personaje Que sí se parece No sé qué opinan ustedes Pero bueno miradito Platanera Eso es todo lo que sabemos Del capítulo 7 De Garden of Bambam No se pierdan los videos En mi canal Porque voy a estar descubriendo Más secretos Más misterios Dentro del juego De Garden of Bambam 6 Porque hay muchísimos Así que Chaito chaito Dijo Monchito Ya llegué Estoy en el abismo Y no te encontré